Usted tiene mucho que decir y nosotros escuchamos FTV Noticias visita su barrio, su comuna, su casa, porque ustedes son la noticia Escríbanos o envíenos sus videos y fotos al correo ftvnoticias.com A nuestra página en Facebook FUSA TV Canal o comuníquese al 871-8960 o al 313-322-5332 y allí estaremos escuchando sus denuncias, necesidades, problemáticas de su barrio o sector y también de las cosas buenas de su comunidad FTV Noticias escucha a la gente En Chinauta se realizará una reunión Se reunirán los habitantes para hablar sobre el proyecto de acueducto Se dice que ya hay 32 mil millones de pesos para esto 32 mil millones de pesos para el sistema de alcantarillado del sector de Chinauta en donde la comunidad manifiesta que ya es necesaria su instalación ya que son alrededor de 6 mil habitantes los que harán uso de este servicio público motivo por el cual realizarán una reunión Es una realidad ya este proyecto nosotros somos un centro poblado de más o menos 6 mil 500 habitantes y a veces con una población flotante hasta de 30 mil en un puente en una semana santa y es un sector donde en el momento no hay alcantarillado es la necesidad más importante que tiene este sector no tenemos alcantarillado y pues la deficiencia de agua es altísima debido a la cantidad de población que hay en este momento agradecerle al alcalde, agradecerle a todos los políticos que tuvieron parte en este proyecto y que lo tenemos de la mano hay alrededor de 32 mil millones ya en ventanilla para ejecutar este proyecto tenemos inconvenientes como son las servidumbres por donde pasa este proyecto donde hay personas que de pronto no son conscientes de lo importante que es el proyecto y el desarrollo que tenemos, el evalúo que van a tener estos pedidos va a ser muy altísimo debido a este proyecto que es el alcantarillado va a haber facilidades en la adquisición de las plumas de agua porque un requisito para poner una pluma de agua es que tenga alcantarillado para el vertimiento de los sobrantes entonces en este momento es importante que la comunidad sea consciente de este proyecto y nos acompañe el día sábado a partir de las 10 de la mañana al Polieportivo y socializar este proyecto donde va a estar vinculado la gobernación, la alcaldía y en CERFUSA que son los que están liderando y haciendo los estudios es importantísimo que la comunidad nos acompañe todo el mundo asista y sepa que es la realidad del alcantarillado y el acueducto de Chinauta invitación especial para todos aquí por este medio debemos ser conscientes que la necesidad número uno para mejorar el medio ambiente y el desarrollo de Chinauta es el alcantarillado agradecerles a ustedes por este importante medio y pues estaremos en contacto y claro nos da muchas opciones pero ahora lanzan nuevos planes pospago unos planes increíbles el operador con la red 4.5G de mayor cobertura en el país anuncia la entrada al mercado de nuevos planes pospago con más datos de navegación para que los usuarios estén siempre conectados entendemos que nuestros usuarios siempre quieren estar conectados y tener más datos y disfrutar de sus redes sociales cuando ellos quieran por eso creamos planes con más datos en ese sentido en claro tenemos planes que se adaptan a las necesidades y sobre todo al bolsillo de todos los colombianos ahora es mucho más fácil disfrutar WhatsApp, Twitter y Facebook en la misma velocidad aun cuando hayas consumido tus datos con estos nuevos planes con más gigas que van desde 5GB x 55.900 9GB x 69.900 17GB x 79.900 y 30GB x 99.900 y además pueden disfrutar de muchas cosas más así mismo podrás disfrutar de minutos y mensajes de texto ilimitado a todo operador adicional tenemos Claro Música un servicio que te permite escuchar más de 30.000 millones de canciones de todos los géneros artistas sin consumir el plan de datos que es lo más importante tenemos también nuestro Claro Video para poder ver más de 35.000 películas, series, conciertos y programas infantiles a diferencia de otras plataformas de video inclusive la posibilidad de ver los últimos estrellos dentro de nuestros nuevos planes tenemos el plan que incluye 500 minutos de larga distancia internacional cubre los países de Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá y México así como 25GB de almacenamiento en la nube que se llama mediante el programa de Claro Drive Claro continúa ofreciendo servicios de telecomunicaciones y entretenimiento de vanguardia a los colombianos que puedan acceder a la mejor tecnología en cada rincón del país seguiremos enfocados en brindar servicios de primer nivel a nuestros usuarios y en llevar lo mejor de la tecnología al mayor número de colombianos masificando el acceso al contenido y a la velocidad de navegación para todos en la red 4G de la mayor cobertura del país por lo tanto seguiremos invirtiendo en la consolidación de nuestra red y nuestros servicios de voz y datos queremos invitarlos a que nos acerquen y nos visiten en la carrera quinta número 960 y que conozcan todos nuestros productos en una sola tienda tenemos venta de celulares, planes pospago, planes prepago tenemos venta de tecnología como lo hacemos con los televisores, portátiles, impresoras tenemos combos, entonces pues la idea es que nos visiten y conozcan todos nuestros productos tenemos los productos fijos que son la televisión, el internet y la telefonía los esperamos para poderlos atender como usted se lo merece ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!